Cada momento Desde tu partir Vuelve a mi mente Recuerdos junto a ti Una ilusión Un gran amor Que solamente Fue un fracaso entre los dos Cierro los ojos Para no pensar En nuestras vidas Se han quedado atrás No puedo más Quiero llorar Quiero olvidarte Y arrancarte de mi piel Tanto amor Me mata y me da vida a la vez Tanto amor Si vieras me desgarra hasta la piel Tanto amor ¿Para qué? Si te alejaste de mí Tanto amor ¿Para qué? Baila el norte Recuerdos junto a ti Una ilusión Una ilusión Un gran amor Que solamente Fue un fracaso Entre los dos Cierro los ojos Para no pensar Para no pensar Me desgarra hasta la piel Me desgarra hasta la piel Tanto amor ¿Para qué? ¿Para qué? Si te alejaste de mí Tanto amor ¿Para qué? ¿Para qué? La ilusión Mi piel Gracias por ver el video.